Volvemos para hablar de salud, porque ya está con nosotros el doctor José María Hildarrás, que nos visita todas las semanas. Doctor, buen día. Hola, Marte, buen día, ¿cómo estás? El gusto de tenerlo con nosotros. Igualmente para mí. Hoy para hablar de un tema con nombre difícil, así es que se lo voy a dejar a usted. Bueno, hoy hablamos de lo que es la nefrectomía laparoscópica. ¿Qué es eso? Dicho y traducido al castellano, tucumano básico, es una cirugía del riñón, pero por vía laparoscópica. Ok, bien. Porque muchas veces se piensa que la cirugía laparoscópica está reservada, por así decirlo, para lo que es la vesícula, que es muy común y se hace hace mucho tiempo. Pero bueno, los urólogos hacemos mucha cirugía laparoscópica y una de ellas, la que más usamos y que tiene muchos beneficios es esta, lo que es la cirugía laparoscópica del riñón, la nefrectomía laparoscópica, que se realiza como se veía en la imagen, por puertos que se hacen en el abdomen con incisiones muy pequeñas, a través de esos puertos o trócares que les decimos nosotros, pasan los elementos donde podemos ingresar las pinzas, la cámara, para que podamos ver dentro de la cávida abdominal y así poder llegar al riñón enfermo, en este caso, y poderlo extraer por esta vía con pequeñas incisiones. Lo que nos lleva a nosotros a realizar una cirugía de este tipo son dos grandes problemas. Uno que son patologías malignas y otro patologías benignas. La patología maligna obviamente que es el tumor del riñón, que lo que necesita es que nosotros saquemos el riñón, que puede ser por vía convencional, en este caso, por vía laparoscópica con muy buenos resultados. Y la otra patología, la benigna, por muchas causas que debemos sacar el riñón, porque si el riñón no funciona y nos está generando un problema, que también lo debemos extraer, estirpar al riñón, que también se hace por vía laparoscópica. Lo bueno de esto, obviamente, es más allá de, por ahí uno lo ve por el lado estético, de que lleva pequeñas incisiones y todo esto, que en realidad es lo menos importante. Lo más importante que hacemos hincapié a nosotros es la rápida recuperación que tiene esto, comparado con la cirugía convencional que hacemos antes, que llevaba grandes incisiones. Vos imagínate que nosotros para sacar un riñón por vía convencional, debemos hacer una incisión en la región costo-lumbar, depende del lado que sea, de aproximadamente 25, 30 centímetros de longitud, que eso lleva a una recuperación muy lenta, muy difícil, con algunas complicaciones que podemos tener hasta una recuperación de entre unos 30, 45 días para que esa persona se pueda volver e insertar laboralmente, que es lo que nosotros muchas veces hacemos hincapié, sobre todo hoy en día, que la gente necesita volver a trabajar o volver a su actividad habitual rápidamente. En cambio, con esta cirugía laparoscópica del riñón, el paciente va a estar quizás dos días internado, contra cinco o seis que llevaba la anterior, con pequeñas incisiones, y eso lleva a una recuperación mucho más rápida y quizás ya a los 10 días puede ya estar en una actividad normal. Inclusive después de los 15 días ya capaz que va haciendo actividad física, contra 45. O sea, estamos hablando de una diferencia de prácticamente 30 días entre una cirugía y la otra, que no es menor para una persona que tiene una actividad habitual, como ser tanto laboral como actividad física o su actividad habitual. Entonces, esto es la gran ventaja que tiene este tipo de cirugía que podemos hacer hoy en el centro privado de cirugía. Ya lo creo, doctor. Bueno, ha dado todos los beneficios. Una explicación además lo suficientemente sencilla como para que todos lo podamos comprender, de tal forma que nos resta hacer la invitación a todas aquellas personas que lo quieran visitar, que le quieran hacer alguna consulta. ¿A dónde se dirigen? Como siempre, en el centro privado de urología, en Santiago 615. Obviamente ahí estoy yo, como todo el equipo que me acompaña, tanto el equipo de cirugía laparoscópica como el resto de las especialidades urológicas. Nos quedan aproximadamente 15 minutos de programa. Doctor, la pregunta es, ¿se queda hasta el final? Mira, justo hoy, más allá de que está cociendo muy rico corcho, además hay verduras. Yo le voy a pedir a corcho que me invite el domingo mejor, que es a las brasas, claro, porque se hace como que... Sí, claro, está bien. Pero el domingo no hay problema, hoy tengo que... Hoy me tengo que ir rápido. Además hoy cocinó el corcho, con sus propias manos, tiene un sabor diferente. No trajo de la casa, como se siente. No, no trajo de la casa, lo preparó aquí, lo hizo él mismo. Bueno, la próxima semana, entonces. La próxima me quedo, sí, sí, seguro. Gracias, doctor. Gracias a vos. Gracias.